En Radio Notividad, escucha al Padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Oremos juntos en nota eclesial. Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y nunca olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice al Señor alma mía. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Te alabamos Señor Jesús. Te alabamos Señor Dios nuestro, porque eres bueno, grande y misericordioso. Te alabamos Señor, por tu amor infinito para con nosotros. Te alabamos Señor Jesús, que te haces pequeño, humilde para estar con nosotros. Para llamarnos y también invitarnos a que seamos humanos. Aquí vivamos en la humanidad cristiana. Como tú siendo divino, Dios, te has rebacado en nuestra condición, menos en el pecado. Para invitarnos a ser humildes. A saber vivir la pobreza, la fraternidad. Bendito sea Dios que nos ama, que viene para salvarnos y darnos la paz. El sol de justicia que viene para iluminarnos, para guiarnos con la luz de su Santo Espíritu. Bendito sea Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la familia. Te damos gracias, porque nos permite ser tus hijos, Señor Dios. Bendito seas por siempre. Bendice Señor a quienes nos acompañan a esta hora a través de Radio Natividad. A nuestros hermanos en las cárceles. En los hospitales. En sus hogares. En sus lugares de trabajo. En el transporte público. Bendícelos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vengo a ti cansado y destrozado, para que tú sanes todas las heridas de mi corazón. Te confieso que mi mente ha dudado, ya no tengo fuerzas, por eso me postro ante ti, Señor. Amén. 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 Todas las heridas de mi corazón Te confieso que mi mente ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso me pongo ante ti Señor Hoy levanto mis manos al cielo Y mis ojos elevo hacia ti Te alabaré aunque me falte todo Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré aunque me falte el aire Aun sin respirar Te alabaré con mis manos en alto Te alabaré en medio de mi llanto Te alabaré cansado y agobiado En la tempestad Te alabaré Y dejarte todo lo que soy Hoy ante tus pies Sin ti no soy nada La noche oscura Necesito un nuevo Amanecer Solo en tus brazos Puede la vida nacer Lo viejo ha pasado He aquí un nuevo ser Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré aunque me falte todo Te alabaré en medio de las pruebas Te alabaré con mis manos en alto Te alabaré en medio de mi llanto Te alabaré cansado y agobiado En la tempestad Te alabaré cansado y agobiado Como en la tempestad Te alabaré cansado y agobiado